Basta de correr José, es importante que no hagas esfuerzos físicos, nada que te exija José, ¿me estás escuchando? Olvídate de jugar ¿Viste al médico? Tenías que ir al médico hoy, ¿me olvidé? No, no, no tenía que ir hoy, tengo que ir la semana que viene, tengo que ir ¿Y por qué tanto misterio? ¿Qué pasa? Poneme a mí, ponelo a él, jugá con dos delanteros Tres, cinco, dos Claro, pero cambió todo, yo tengo un sistema, yo juego con cuatro, cinco y uno ¿Ya sé cómo hacer para el juez, José? Es que, está agotado, ¿entendés? No tiene más ganas ¿Qué estás pidiendo? Voy a agarrar Retiro de fútbol ¿Qué decís? Cualquiera decís Yo no conozco a nadie que se haya retirado de su prenda Yo quiero una despedida, como tiene que ser ¿Entonces qué hacemos? Ay, chico, ¿te desmayó el pato? José, ¿qué tiene el agua? Bueno, no sé, prepara el bidón, pero como último recurso, ¿no? Yo me lo tomo yo y me muero como él ¿Te acuerdas cuando te robaron a la figurita del niño en el 82? ¿Sabes qué? Yo te la robé ¿Cómo no me vas a decir que fuiste al médico, José? ¿Cómo vas a venir a jugar un partido si no estás bien? ¡José! Entra y definilo Necesitamos otro goleador ¡Gol! 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 ¡Gol!